¡Ladie Campeón! ¡Ladie Campeón! ¡Ladie Campeón! ¡Ladie Campeón! Hemos ganado la primera rueda, así que es importante para todo el grupo de muchachos que están acá, los profesionales también, y para toda esa gente que siempre nos siguen, así que se lo dedico a ello, y bueno, ahora hay que terminar bien las dos fechas que faltan, y pensar que la segunda rueda, que seguramente va a ser difícil, pero bueno, así que... Por lo ahora, festejarlo y pensar en lo que viene más adelante, ¿no? Ahora, Ángel, ¿los muchachos te dedican el triunfo a vos? Bueno, la verdad es que lo agradezco, pero creo que ellos se merecen, porque realmente, sobre todo aquellos muchachos que se han quedado, entonces creo que también es para ellos, porque dieron la cara en los momentos difíciles, y ahora seguramente van a festejar ahora este momento, y después pensar ya en la segunda rueda, ¿no? Hay que seguir remando, ¿no? Sí, la verdad que sí, así que, en lo personal, estoy feliz por ellos, porque no es fácil, vos sabés, Julián, como es, venimos de descender, y es feo, pero bueno, el fútbol te da esas cosas, así que ahora, hace tres días estábamos amargados, porque no quedamos afuera en la forma, aparte por los penales, pero bueno, el fútbol es así, a veces vos jugás bien, y si no convertís goles, o sea, el fútbol se gana con goles, y los perdimos por penales, y bueno, tres días va, tenemos la revancha, bueno, ahora somos campeones de la apertura, y ahora hay que pensar en el clave sugerente.